Aunque a veces discutimos por simples tonterías Y admito que hay momentos en que odio tus manías Yo sigo loco por ti Muchas veces tu carácter también me desespera Me enojas y de nuevo lo que la niña quiera Y yo sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sigo loco, 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 loco Loco por ti Aunque a veces se me pase decirte lo que siento Tú sabes que en el mundo a nadie más prefiero yo Sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco, 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 loco Loco por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sigo loco por ti Sigo loco, 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 loco Loco por tu amor Por tu amor Loco por tu boca, tu pelo, tus ojos de cielo Tu risa, tu encanto, por qué te amo tanto Loco por qué nadie más me interesa Me vuelves loco de pies a cabeza Sigo loco, 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 Nunca por ti